Bien, muy buenos días, bienvenidos a este segundo conversatorio, el ciclo actualidad y contexto, conversaciones sobre lo que está pasando. El conversatorio de hoy tiene el título Bellas Artes en Debate, Cancelación o Retansar el Arte. Y junto con nosotros tenemos a tres panelistas, Elena Ibarrazabal, periodista de la Universidad Católica, subeditora del suplemento Artes y Letras del Mercurio y profesora de la Universidad de los Andes en la Facultad de Comunidad. Carmen Lefulón, académica de la UAE, ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Colombia, magíster en Economía Aplicada por la Universidad Católica y profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Olfibáñez. Finalmente, Macarena Roca, es doctora en Literatura Hispanoamericana y Chilena por la Universidad de Chile, es investigadora del CEPA, integrante del Núcleo de Historia del Arte y directora del Diplomado en Curaduría de la Facultad de Artes Liberales de la UAE. Y me presento, soy Nils Rivas, decano de la Facultad de Artes Liberales de la UAE. Bueno, un placer estar aquí hoy día, poder conversar sobre el tema que nos convoca. Y bueno, encantados de recibirlos acá. Vemos unas caras muy conocidas, ¿no es cierto? Horras nuevas. Y bueno, en este gélido día de invierno, agosto, definitivamente, quiere que digamos, pasamos agosto, pero que lo digamos de verdad. Y con estos días, este frío, esta llovizna, realmente va a ser un mérito pasar este mes, pero bueno, queda solo un día por delante. Así que vamos bien, vamos, vamos que se puede. Bien, como ya todos sabemos, ¿no es cierto? Hay una discusión que se ha generado en los medios, en torno a la exhibición presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes. La exhibición lleva el título Luchas por el Arte, Mapa de Relaciones y Disputas por la Hegemonía del Arte, 1843 a 1933. Y bueno, lo que todos habremos leído, las distintas cartas que han sido publicadas en medios, en defensa de un lado, del otro, etcétera. Y bueno, son muchas las aristas, ¿no es cierto?, que se han levantado a partir de esta situación. Y una de ellas tiene que ver particularmente con lo que podríamos llamar la función educativa, que está llamado a cumplir un museo. Y aquí me gustaría partir preguntándole a Elena acerca de este tema, ya que cuando hablamos de la función educativa del museo, ¿no es cierto?, creo que esto cobra aún mayor relevancia tratándose de un museo nacional, por supuesto. Y a raíz de eso, se ha hablado mucho en los medios de la difusión del importante rol que juegan los museos en la difusión de conocimiento. En la difusión no solo del arte, por supuesto, sino que también la difusión de la historia, de nuestra historia, la difusión de la cultura, etcétera. Entonces, en ese marco me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú de la función educativa que cumple el Museo Nacional de Bellas Artes hoy? ¿Cómo ves tú esos dos elementos, la función educativa del Museo Nacional de Bellas Artes? Y junto con eso, te dejo extendida inmediatamente la pregunta necesaria que viene después. ¿Qué elementos podrían, a tu juicio, contribuir a fortalecer esa función educativa? Bueno, muchas gracias por la invitación que entretenía esta conexión entre la academia y la actualidad. Bueno, respecto a la primera consulta, un poco sobre cómo veo el rol yo del museo en términos de educación, a mí siempre me gusta como que, para entender un concepto, ir a la historia de la palabra. Si nosotros vemos lo que significa, o la etimología de museo, museo, museo viene del griego, de museion, que es el lugar de las musas, ¿ya? Era una construcción que se levantó cerca de la biblioteca de Alejandría, donde se estudiaba, donde se enseñaba, donde se supone que se recibía el aliento de las musas. Ya esto lo aprendí en el libro de la Irene Vallejo, que se los recomiendo a todos, porque realmente a uno lo enriquece. Bueno, entonces tenemos que este concepto nace como el lugar, como un poco, donde se alienta el espíritu, ¿no es cierto? Donde se enriquece el espíritu, ¿ya? Después si nosotros buscamos, por ejemplo, la definición de museo del ICOMO, que es el Consejo Internacional de Museo, dice que son instituciones, una definición un poco larga, pero con fines de estudio, educación y recreo, ¿ya? O sea, vemos que la educación está siempre presente, ¿no es cierto? Hay otros roles también, pero la educación está muy presente, y sobre todo hoy día, en el que los museos han cobrado una especial relevancia internacional, por ejemplo, tenemos el arquitecto Norman Foster, que dijo hace poco que los museos son hoy las grandes catedrales, ¿ya? Son lugares donde se junta la gente, donde en una cultura más bien individualista, es un lugar de reunión, etcétera, ¿ya? Entonces creo que en ese sentido los museos tienen varios roles, está el fomento de la creatividad, la experimentación, la búsqueda, pero también está el rol de la educación, sobre todo si estamos hablando de un museo que tiene el apellido nacional, que son muy pocos, que reciben fondos públicos, etcétera, ¿ya? Bueno, y en ese sentido, claro, yo creo que a veces nos ha pasado en el último tiempo que se ha un poco olvidado este rol educativo del museo, y han tomado más importancia quizás otros roles, igualmente legítimos, en términos de experimentación, de interpretación de la realidad, etcétera, etcétera. Yo siento, para responder la segunda pregunta, que claro, hoy en día hay un déficit importante en educación del museo, ¿ya? Hay una línea curatorial muy clara, que es interesante, que ocupa prácticamente todas las exposiciones del museo, con lo cual el espacio para que vaya un niño con sus profesores a ver un poco la evolución de la pintura chilena, a que vea un mulato Gil, a que vea un cuadro de Valenzuela y Llanos, con explicaciones más bien simples, no está. Tampoco, como hemos visto un poco con toda esta polémica, según comentó la propia directora del museo, tampoco había como directrices muy claras sobre los mediadores, ¿no es cierto? Sobre los guiones de los mediadores, sobre cómo, por ejemplo, esos guiones tienen que tener distintos contenidos, si estamos hablando de estudiantes, de niños pequeños, de estudiantes de arte, etcétera, ¿ya? Yo en ese sentido valoro bastante, hace poco di una entrevista al diario El País, Varinia Brodsky, que dijo que era algo que estaban repensando, que querían que más bien no era la idea dar un discurso, sino que la idea era plantear preguntas, y para eso hay que entregar información, información de acuerdo a la edad, etcétera. O sea, yo creo, bueno, de educación en el arte, hay cualquier cantidad escrito, es maravilloso lo que se puede hacer con niños, acercándolos a la belleza, etcétera, pero acercándolos a lo que es un edificio, por ejemplo, neoclásico, que corresponde a la época, etcétera. Entonces yo creo que en eso ha sido súper saludable este debate, en el sentido de que abre preguntas e invita a mejorar las cosas, digamos. Y en eso, para terminar, quiero decir que creo que este déficit no solo está en el museo, sino que está muy presente en nuestra educación escolar, ¿ya? Por ejemplo, yo les comentaba a ustedes antes, pero es muy bonito lo que se ha hecho en los colegios y en la educación, los currículum con la educación ambiental, ¿ya? Hoy día un niño tiene mucho mayor conciencia de no ensuciar el medio ambiente, etcétera. Esos contenidos también se debieran, a mi juicio, transmitir en los currículum respecto a la educación, a la cultura y al patrimonio, ¿ya? ¿Por qué hay que cuidar un monumento? ¿Por qué no corresponde rayarlo? ¿Por qué es valiosa una edificación antigua de adobe que habla de la historia del país? ¿Por qué es bonito un altar barroco, etcétera? En eso yo siento que hay un déficit enorme y que el estallido lo puso en el tapete, en el fondo. O sea, puso en el tapete el poco cariño que nosotros quizá hemos inculcado en las generaciones más jóvenes, qué sé yo, lo mal que se ha transmitido esto y que es tan importante hoy día en nuestra sociedad, digamos. O sea, tener estos lugares que nos, que nos, que junten a la comunidad, que entreguen belleza en una cultura muy rápida, muy tecnológica, etcétera. Entonces yo te diría, para resumir mi respuesta, creo que sí, que la educación es un rol clave de los museos, de un museo nacional, que es un rol que a veces he sentido un poco olvidado. Y que hay una deuda con eso y que es hora de remediarla con este debate, quizás aporte, y de remediarla no solo en el museo, sino en la educación escolar, sobre todo. Gracias. Bueno, junto con el ámbito de la educación, ¿no es cierto?, la discusión del conocimiento, otra arista fundamental de esta discusión se ha centrado en la dimensión curatorial, ¿no es cierto?, ha sido quizás el, digamos, lo que encendió la mecha, por decirlo así, ¿cierto?, la discusión en torno a los marcos que se sacaron de las obras, la disposición de las obras, en un formato, podríamos decir, similar a algún collage, ¿no es cierto?, una suerte de... todo eso ha despertado muchísimas, digamos, muchísimas pasiones y una interesante discusión. Cabe preguntarse, por lo tanto, frente a este ejercicio curatorial que hemos visto en la muestra Luchas por el Arte, que, bueno, recordemos brevemente, algunos han tildado ese ejercicio curatorial como algo degradante, como algo absurdo, como algo cabechoso, al mismo tiempo, otros, y dentro de ellos algunos muy connotados artistas, han considerado que ese ejercicio curatorial es reflejo de, digamos, o va en línea con lo que ocurre habitualmente en los mejores o más prestigiosos museos del mundo, donde la experimentación curatorial, la intervención crítica de colecciones es algo habitual. Por lo tanto, hemos tenido ahí enfrentadas dos visiones bastante antitélicas, digamos. Por cierto, creo que no tiene mayor sentido tratar de zanjar la cuestión hacia un lado o hacia el otro, y de hecho el propósito de un conversatorio como este no es, en ningún caso, enfrentar dos posiciones o dos trincheras y tratar de zanjar la cuestión de forma definitiva hacia un lado o hacia el otro. Más bien, creo que lo interesante es discutir acerca de qué preguntas, qué reflexiones podemos extraer de todo este debate y de toda esta polémica. Y en ese sentido, creo que una pregunta clave que uno puede extraer de todo esto sería, y esto te lo pregunto a ti, Maca, como, bueno, tú eres directora del Diplomado en Curaduría, ¿no es cierto?, de la universidad y tienes también una valiosa experiencia en ese ámbito. Entonces, ¿cuál es para ti el propósito más significativo de la curaduría? Te lo pregunto porque acá parecen converger muchas cosas, la experimentación, el elemento provocador, ¿no es cierto?, que siempre ha estado en el arte, ¿no es cierto?, sobran los ejemplos en ese sentido, pero también está la dimensión educativa, también está la revisión de conocimiento, también está el interés por llegar a un público masivo, que a veces se puede ver abrumado por lenguajes demasiado conceptuales, ¿no es cierto?, o eruditos, puede ser, ¿no es cierto?, también es parte de lo que ha salido en el debate. Entonces, teniendo todas esas variables, dando vuelta al momento de llevar a cabo un ejercicio curatorial, bueno, ¿cuál dirías tú que es la prioridad? Si es que hay una. O sea, no, ¿cuál sería ese propósito más significativo si es que hay uno, digamos, o muchos? Y en relación con eso, bueno, ¿te parece posible esta, digamos, compatibilizar la experimentación curatorial, en especial cuando ésta decide correr riesgo, como lo ha hecho sin duda la del Museo de Bellas Artes? ¿Te parece compatible esa experimentación curatorial con el diálogo con un público masivo, con la discusión de conocimiento a nivel masivo, tratándose de un museo nacional, donde esperamos que vayan familias, niños, adolescentes, ¿cómo lo ves? ¿Opuesto? Sí, bien. Primero, gracias, Nils, gracias a esta instancia, creo que es tremendamente necesario apuntarnos siempre a conversar. Cuando se generan tensiones es porque hay falta de comunicación, eso está súper, súper claro. Y la mejor manera de bajar esas tensiones es volviendo, ¿no? Así como Elena ha tomado un concepto desde su etimología, yo creo que hay que volver. Y uno de los, a raíz de lo que tú me dices, ¿cuál sería el principio, esa necesidad curatorial dentro de un ejercicio museístico? Yo creo que está muy vinculado siempre también a la mediación de un contenido que quiere ser transmitido, es decir, no puede ser solipsista. Eso partamos desde ahí. Un contenido está para ser transmitido. Ahora la pregunta que uno se hace es, ¿hasta qué punto un contenido tiene que ser completamente compartido? Hay experiencias que no requieren de la mediación, pero para eso necesitamos mucho más paso por museo, mucho más enciclopedismo visual, una corriente de imágenes personal que esté alimentada por años de lectura, viaje, cine, fotografía, ¿no? Y sabemos que eso no siempre ocurre. Ahora, una curaduría, ¿no? Y me tomo de lo que dijiste recién, Elena, que me parece súper interesante sobre esta cita que estás dando de Foster. Foster también dice esto, ¿eh? Para que lo pongamos en contrapunto. Dice, el diseño en todo ámbito de cosas, desde un diseño objetual hasta un diseño de contenidos, un diseño nuevo siempre es un delito. Y yo creo que ahí hay algo que nos presenta un síntoma de lo que está ocurriendo hoy. Es decir, más allá de lo que está sucediendo con la exposición Luchas por el Arte, de nuestro Museo Nacional de Vías Arte, mucho más de las otras exposiciones que se están presentando también y que de algún modo muestran una vinculación mucho más a los estudios visuales que a la historiografía, ¿no? La pregunta detrás está, ¿hasta qué punto una curaduría tiene que explicarlo todo? ¿Bien? Te voy a contar una anécdota que me pasó ayer. Ayer fui, yo soy de Viña, fui tempranito al museo, porque hace mucho tiempo que había visto esta exposición y dije, tengo que llegar con las imágenes súper frescas. Y me di cuenta de que efectivamente ya habían intervenciones. Una de las obras de Camilo Mori le habían puesto nuevamente el marco, ¿no? No sé si ustedes se habían dado cuenta. Y otras más. Y estoy ahí, sentada en unas sillitas blancas, ¿no? Muy fantasmales, ¿no? Muy agónicas en medio de toda esta representación. Y me tocan el hombro. Y eran dos alumnos que tuve el año pasado en el core de literatura de Viña y que se cambiaron de carrera, están haciendo ahora diseño, se fueron decidirle a diseño. Profe Maca, qué rico vernos. Y estaban con una profesora de diseño. Entonces yo los tomé y dije, ya, estos van a ser mis elementos de estudio. Y les dije, a ver, Cristian, Mauricio, ven. Pasen por esta, ¿no? Pues ya la vimos. No, no, no. Pasen de nuevo. Pasen de nuevo y conversemos. Recuerden, ¿no? Cómo conversábamos en el core de literatura y vamos diciendo, ¿qué pasa acá? Y lo anoté todo. ¿En serio? Mira. Cinco puntos muy, muy breves. Sus comentarios. Profesora, este es un viaje. Pero es el viaje de la curadora. Pero es un viaje. Perfecto. Rompe un paradigma, profesora. No hay un orden historiográfico. Tercer punto. Introduce ironía y dobles sentidos. Me gusta. Cuatro. Es una propuesta de lectura subjetiva, pero válida. Quinto. Son más bien adjetivos. Es dinámica, alegre, lúdica. Es cómica, pero grave. Yo dije, hicimos bien la tarea. O sea, definitivamente los alumnos del core de literatura están enfrentando esto después de ese paseo, ¿no? Por nuestras obras tradicionales y canónicas dentro de la literatura occidental. Pero ellos han tenido una formación. Esa es la diferencia. Ellos han tenido una formación que les permite poder abrir la exposición como un dispositivo de lectura que va más allá de lo que un estudiante a lo mejor de un segundo ciclo básico o de una educación media puede obtener. Entonces, a mí lo que me sucede generalmente con el Museo Nacional de Bellas Artes es que me parece que sus curadurías son muy sugestivas. A mí como mujer formada, adulta y además dentro del ámbito me parecen de una sugerencia deliciosa. Pero esa soy yo. Y me sucede que no veo dentro del museo ciertas líneas más históricas, llámese tradicionales, clásicas, canónicas, como malamente también se les ha llamado en la prensa muchas veces, más hegemónicas o patriarcales, que son conceptos que uno utiliza cuando deconstruye, pero no cuando está iniciando. Y esas lecturas a mí me faltan un poquitito más. Fue un placer ayer ir al museo y ver las muestras llenas de visitantes. Y realmente placiéndose, gozando lo que estaban viendo. Pero era un universo adulto. Entonces, el tema de la educación, yo no lo dejaría solo como una tarea pendiente de la nueva museografía. sino que lo dejaría como una tarea pendiente de muchas instancias sociales que tienen que hacerse cargo, partiendo desde el trabajo filial. Tus niños, tus sobrinos, si es a ellos a quienes llevamos al museo, es a ellos a quienes les compramos los libros, es a ellos a quienes les mostramos la primera película en blanco y negro, es a ellos. Y desde ahí, cuando eso se inicia, allí ya hay una voluntad, una búsqueda que va siendo acompañada por redes de cultura y de educación. Colegios, universidades, instituciones públicas, etc. Sin embargo, sigo creyendo que la curaduría, de algún modo, en ese mediar la información, no debe tratar a su receptor como alguien que no tiene ningún tipo de preparación. El curador no puede barrerlo todo. Debe dejar silencios, espacios vacíos, indeterminados, para que sea efectivamente él, el quien recepciona, el que está experimentando, viviendo ese paseo por la sala, la concreción final de lo que ve. Y esa concreción no sucede en la sala, va a suceder un año, cinco años, diez años después. A lo mejor cuando esté haciendo, qué sé yo, un viaje de familia o un postítulo y está en el Louvre y dice Fiat Louvre, ¿no? Así como esa ampolletita, esto lo recuerdo de. Porque es un tejido. Finalmente, una curaduría no es una curaduría. La curaduría es un tejido. Como lo es un texto, como lo es una obra artística y también como tejido es un dispositivo de apertura al pensamiento crítico. Fantísimo, Maca. Muchas gracias. Carmen, desde la ciencia política, la política en general, bueno, dentro del intercambio de opiniones que se ha dado en los medios, se ha mencionado tema educación, tema curatorial y también se ha mencionado el tema político. Se ha hecho alusión a la evidente dimensión política del arte, ¿cierto? Y parte de esa discusión se ha centrado en el hecho de que esta muestra tal como aparece de hecho en las mismas descripciones que, ¿cierto?, en la página web del Museo Nacional de Bellas Artes o en las declaraciones también de quienes forman parte del museo. Bueno, se menciona el hecho de que en parte esta obra, esta muestra, tiene como objetivo o surge a partir de una necesidad de revisar y cuestionar ciertos paradigmas, ciertos canos, ¿cierto? Y, y consecuentemente, surge a partir de una necesidad de visibilizar otras historias del arte. Eso, cito textual. De hecho, en esta carta que publicó un grupo de 37 artistas nacionales, en esa carta se hizo una analogía entre la exhibición de luchas por el arte con la exhibición del Museo del Prado que lleva el título de El Prado en femenino. Y el objetivo de esa exhibición del Prado es, cito también, visibilizar el papel de la mujer en el mundo del arte. Entonces, se habla a partir de toda esta discusión de esta necesidad de incluir ciertos grupos que habían sido invisibilizados, ¿no es cierto? Y entrar en una, podríamos decir, una disputa cultural, política, de forma tal de cuestionar relatos, cánones, etcétera, y poner sobre la mesa otros relatos, otras visiones que no habían estado presentes. Entonces, a partir de este, digamos, de esa situación y de ese contexto, ¿qué reflexión dirías tú que es posible hacer hoy cerca de la relación entre arte y democracia? Y más concretamente, te preguntaría cómo pueden el arte, los museos, la curauría, aumentar, fortalecer los valores democráticos. Y más aún, si es que, como pregunta derivada, si es que en realidad es una función que tendrían que asumir también. ¿Cómo lo ves tú desde la óptica de la política, de la ciencia política? Muchas gracias, Nils, un placer estar acá. Yo quisiera como partir para desglosar un poco la pregunta en qué es lo que se ha pensado como los roles de los museos en general y en particular también del arte en el tiempo, ¿no es cierto? Ha cambiado. Ustedes lo saben porque yo partí, ¿no es cierto?, con esta idea de preservar y mostrar. Y ahí yo quisiera también hacer hincapié que si uno revisa las discusiones de los museos internacionales, ¿no es cierto?, está toda la discusión de cómo acercar al público, cómo hacerlo más inclusivo y atrayente para todos, pero para todas las personas, digamos, o sea, cómo lograr atraer especialmente a los niños, a las comunidades que viven cerca, ¿no es cierto? Después tiene un rol que está más bambalina, que no me voy a detener, que es el de investigación, que hay algunos que los hacen más y otros los hacen menos, y también este rol educativo que nos referíamos, ¿no es cierto?, y que quería caer ahí. Y también hay toda una discusión sobre si los museos tienen que tener un rol como promotores de cambio o de justicia social. Y yo creo que esa es una discusión del objetivo, pero yo creo que también, y parte de la discusión que lo estamos haciendo ahora es cómo se cumple ese rol. Y es súper interesante el contrapunto con, a mí me parece, el contrapunto de los dos ejemplos de lucha por el arte con el prado en femenino. Si uno va a la página web, por lo menos, de lucha por el arte, el enfoque es ver cómo se dio el sistema hegemónico de arte, ¿no es cierto?, y cómo grupos fueron marginados. Y uno ve, y la polémica me parece que hubo sobre todo fue por la forma de exponer los cuadros, más que por el objetivo. Ha habido también polémica de peso, pero más bien. Y el, y el, y el, el trado en femenino, el punto está puesto al revés, la mirada, es en visibilizar el rol de las mujeres tanto como artista, como coleccionista. Entonces, pues ahora la segunda exposición en que muestra las, con pinturas clásicas desde Isabel la Católica, cómo ellas fueron un gran promotoras del arte, ¿no? Entonces, como me parece que también es interesante ese contrapunto y la importancia de entender cómo se logra un objetivo. Y ahí quisiera como enlazarlo con lo que me preguntabas, ¿no? Del rol en democracia. Y uno puede pensarlo de dos miradas también, o dos dimensiones. Una está como más explícita, dirigida, que es pensar en como promotores de justicia social, ¿no es cierto? Y cuando uno ve, y acá el punto no es solo el objetivo, sino de nuevo, el cómo. Y qué valores queremos fomentar en la democracia. Cuando se ven, tú ves, como yo no soy experta, estuve revisando, ¿no es cierto?, la discusión afuera, y parte de la discusión es cómo, incluso en obras que son con un claro contenido ideológico, uno podría decir, el foco no es en dar respuestas prehechas, sino cómo lograr abrir un diálogo y una conversación con los que exponen. y en todos en todos los distintos museos el foco siempre es ese, cómo permitimos que las personas se cuestionen los supuestos. Entonces, yo creo que ahí también es un rol importante en democracia, justamente, qué es lo que nos está faltando, ¿no? Y qué es lo que el arte nos puede entregar. Y ahí, y esa es como una dimensión, ¿no?, de enfrentarnos con estas preguntas, pero es fomentar el diálogo, es cómo hacer que nos cuestionemos, que miremos una obra. Y la otra, que es la del arte de por sí, que es, y yo, y hay el corcurrículo, incluso también el cor con el curso de arte, qué es lo que hace el arte al enfrentarse con una obra, cómo uno se enfrenta a una obra mirándola, dejándola que la obra te hable, cómo uno se enfrenta quizás con lo desconocido o aprende a repensar lo conocido, ¿no es cierto? Y lo conversante, a veces tiene distintas miradas, distintas lecturas, una persona lo puede percibir de otra manera, y eso justamente es un valor fundamental para la democracia. Nosotros ayer estuvimos en el lanzamiento del libro de Cristóbal Belolio, La erosión democrática, y la pregunta de uno de los grandes riesgos de la democracia es la polarización. Esta cosa moralizante de que el otro es el enemigo y que yo tengo mi postura, que es la única y la verdadera, y justamente lo que nos hace la exploración del arte y la enfrentarnos con el arte es cuestionarnos eso y es ejercitar el músculo de algo que yo creo que Cristóbal le llamaba la caridad interpretativa, que es pensar la mejor expresión o la mejor versión de lo que el trono quiere decir. Y en ese sentido yo creo que cumple un rol fundamental por una parte quizás uno puede decir bueno, con esta como ya de promotor de justicia, pero lo otro justamente es el arte por sí mismo y para eso el rol educacional es fundamental y cómo nos aproximamos a eso y cómo enseñamos y adiestramos este músculo en el mejor sentido de la palabra y para terminar a mí me parece efectivamente fundamental justamente porque ayer nos preguntamos bueno, ¿cómo logramos ejercitar esto? ¿cómo logramos desarrollar esta virtud democrática? Bueno, y ahora en este conversatorio la verdad que uno ve y dice bueno, a través de cómo nos enfrentamos al arte pero para eso es importante que no vengan con preguntas prehechas con mensajes definidos sino que sea justamente un espacio de diálogo y de apertura así que eso es mío Gracias Creo que han salido bastantes ideas y enfoques respecto a a esta polémica que se ha suscitado ¿no es cierto? y bueno, tratando de englobar varias de las cosas que se han dicho creo que también algo que podemos pensar y nos sentimos interpelados a pensar a partir de toda la discusión que se ha generado tiene que ver con un aspecto del arte que ya ha sido mencionado que es el de la provocación ¿no es cierto? el arte siempre ha transgredido ha transgredido y particularmente lo vemos en el siglo XX ¿no es cierto? a partir de de las vanguardias ¿no es cierto? de principios del siglo XX vemos que eso se ha transformado en un motor fundamental del trabajo artístico en tanto se ve el arte como una forma de subvertir ideas visiones del mundo que se consideran insuficientes o sesgadas o caducas etcétera y ese afán de provocación bueno en múltiples ocasiones ha llegado a niveles bastante radicales recuerdo por ejemplo estoy pensando de hecho en un movimiento particularmente radical Tristán Zara año 1916 si no me equivoco manifiesto los dadaístas una de sus frases era yo como artista triunfo si me insultan digamos cuando recibo el insulto es una prueba de que triunfé es una postura por supuesto bien extrema pero no olvidemos que el dadaísmo y el mismo Tristán Zara bueno prefiguraron a otro tono el manifiesto surrealista un movimiento enormemente valioso que nadie podría digamos desmerecer del mismo movimiento dadaísta surge la figura de Marcel Duchamp ¿no es cierto? y el famoso urinario la monalisa con bigotes ¿no es cierto? por lo tanto es un elemento que ha estado presente y de hecho cuando Marcel Duchamp presenta su urinario ¿no es cierto? bueno también despertó una polémica y en fin todo tipo de discusiones tanto o más apasionadas que las que hemos visto desde el último tiempo ¿no es cierto? y sin embargo el urinario de Duchamp hoy figura en todos los libros de historia del arte y es un canon también ¿no es cierto? y uno va a buscar un libro de arte contemporáneo arte del siglo XX y probablemente en la portada va a estar el urinario de Duchamp entonces poniendo eso como digamos como telón de fondo ¿qué pasa? podríamos decir de lo que está ocurriendo hoy en el museo podríamos pensar que justo ahora que hay mucha gente hablando del museo que está llegando la gente al museo atraída por la polémica es una forma de triunfo de esta muestra logró su objetivo logró el objetivo de que hoy la gente esté hablando mucho más de arte de lo que se hablaba antes de que esta muestra estuviera ahí ahora también hay un factor que no deja de ser paradójico de que esta muestra fue inaugurada en 2022 pasaron como 15 meses o más 18 meses en que nada sucedió es curioso eso también lo dejo ahí flotando digamos por si alguien lo quiere tomar como un elemento de análisis pero bueno abro esta pregunta cualquiera de las tres o las tres ya de una manera más desestructurada digamos no tenemos que seguir un orden ¿cómo lo ven? ese elemento provocación triunfo porque finalmente gracias a esa provocación algo se movió hubo como placas tectónicas que se movieron en el espacio del arte nacional ¿qué opinas? qué buena buena pregunta me recordó también una cita de Picasso que dijo que todo acto de creación tiene algo de destrucción bueno mira yo creo que es sugerente o sea yo creo que al final el resultado final este diálogo es súper saludable y enriquecedor ya en ese sentido podríamos decir que de alguna forma está probado provocación ha dado resultado ahora un punto es que esta provocación como dices tú está desde 2022 o sea esta provocación resultó una vez que los medios de comunicaciones las redes sociales lo pusieron en el tapete quizás lo cuestionaron entonces en ese sentido hay como una retroalimentación que es clave y por eso yo siento que uno no puede dejar que la cultura y el arte se transforme en un espacio de solo especialistas o iluminados en el fondo que nos explican a nosotros lo que tenemos que entender y en cambio que haya este diálogo de personas desde distintas instancias en el fondo yo creo que claro la historia del arte del siglo XX es súper sugerente es súper potente pero también es el inicio de una enorme separación entre el público masivo y el arte digamos o sea la gente común la persona la dueña de casa el no sé el portero en general se sienten bastante distantes del arte contemporáneo cosa que en otras épocas no pasaba digamos había como un arte más quizás figurativo realista en fin bueno esas son discusiones eternas pero yo creo que en el fondo lo que tú dices que resultó la provocación tal vez resultó pero porque hay un diálogo eso es lo importante entonces por eso tan importante que los medios de comunicación que las redes hablen de cultura hablen del del rol de los museos que no sea un nicho solo de los académicos de los artistas que no haya ese concepto y que dentro de la aluvión de cartas que había alguien decía bueno que estos iluminados nos tienen que explicar a nosotros que no entendemos nada ¿no es cierto? yo creo que ahí hay una clave digamos el congregar más el dialogar más esa carta de los artistas es muy impresionante la afirmaban no sé cuántos artistas pero tuvo harta reacción porque mucha gente la sintió muy soberbia digamos y ellos también claro citaban el Thyssen el Prado pero recordemos que en esos museos hay colección permanente y hay exposiciones temporales no es que se haya tomado a las meninas a qué sé yo al descendimiento de Van der Gaiden y se haya hecho un collage digamos o sea yo creo que en ese sentido cuando estamos hablando de un museo nacional es un museo que tiene que conjugar estas distintas funciones entonces debiera haber un espacio para algo un poco no digo simple pero un poquito más enfocado en un público más general y para exposiciones temporales que pueden ser provocadoras rupturistas etcétera porque estamos en el museo nacional de Villasarte y no en el MAC o en una galería etcétera mira cuando hablabas de Duchamp hay una frase hermosa de Nicanor Parra por favor tómenla como una metáfora que dice que llega un momento en que el único modo de tenerle respeto a la poesía es levantándole el vestido entonces es una frase que claro con toda su carga como popular folclórica nos deja nos deja allí un gusto un poco acervo ¿no? de que hay que llegar a ciertos límites para efectivamente refundar o reposicionar o revalorizar ¿no? de algún modo lo que está sucediendo ahora nos muestra que hay distintos tipos de curaduría hay curadurías que son vinculadas a hacer historia del arte ¿no? a mostrar una suerte de trabajo hacia un telos ¿no? es histórico pero hay otras formas de curaduría que no trabajan desde la historia del arte en sí sino que son más bien curadurías de estudios visuales y esos estudios visuales lo que trabajan no es el objeto sino que es la representación visual que ese objeto tiene en la sociedad es en vínculo con otros contextos que no tienen que ver con la historia no tienen que ver con nuestra identidad ni con nuestro patrimonio tienen que ver perdón tengo la garganta un poco mal tienen que ver con contextos que son hechizos ¿no? y por eso también son curadurías muy subjetivas y aquí como bien ha dicho Carmen no cabe la palabra de es buena o es mala o incluso como lo decía Humberto Eco ¿no? es alta o es baja cultura o sea ya todos sabemos que estamos en un midcult o sea eso lo tenemos súper claro y desde ahí tenemos que saber enfrentarnos y vibrar ante lo más tradicional o conservador ¿no? como también frente a aquello que puede ser transgresor e incluso algo y entiéndase también este término violento en términos estéticos hay hay un miren cuando uno lea Kafka por ejemplo me pasa en general con los adolescentes yo me imagino que tú leíste Kafka en el colegio ¿no? te toca ahora ya bien prepárate esto te va a servir miren cuando uno lee a Kafka por ejemplo el proceso o la metamorfosis uno vive una contracción tú vives una contracción de la lectura que es semántica porque lo que vas leyendo literalmente lo entiendes pero no lo entiendes porque lo que ves no es lo que significa se ha roto el contrato entre significado y significado se ha roto entonces lo que me está generando Kafka es una molestia me hace sentir un poco bobo incluso pero es parte de esa experiencia vital de enfrentarse también a lo que es difícil y que no tiene que venir alguien necesariamente a explicármelo muchas veces los paños que acompañan la escuraduría los textos de muro también son más bien informativos yo no diría que siempre son explicativos de hecho generalmente no lo son son informativos te entregan datos concretos que tú a través de tu reflexión crítica vas diciendo ah ya por acá va esto entonces tampoco pensemos que es un arte críptico cerrado sobre sí mismo porque ya han pasado 70 años de este fenómeno llamado fin del arte en donde ante el pop art tuvimos a un curador que en un acto generoso maravillosamente honesto dicen ¿saben qué? amigos colegas de la escuela de Nueva York yo no ese fue Greenberg que dice no puedo curar esto no sé yo llego hasta el expresionismo abstracto llego hasta Pollock pero de ahí en adelante no sé y él se hace un paso al lado en vez de decir no me gusta no lo quiero no lo acepto con su autoridad y su poder en la producción simbólica de cultura que tenía ¿no? o sea desde su posición podría haber acabado con el pop art y hoy día el pop art es canon y ocupa un espacio entonces yo creo que este tipo de discusiones nos hacen recordar y nos hacen desde allá proyectar también ¿qué queremos para una agenda 2050? ¿cómo quiero yo que para el 2050 haya gente yendo al museo y pueda placerse tanto ante una muestra muy historiográfica hermosa ¿no? de continuidad que me conserva que me mantiene que me mantiene en un júbilo permanente y frente a otra que me puede llevar a una dimensión molesta pero una bella molestia ¿no? porque no entiendo porque me quedé pensando voy rumiando camino a casa ¿no? creo que eso es algo que no podemos perder por miedo muchas veces el miedo nos hace perder cosas gracias vamos a ir ordenada perdón no, no, no digo porque no está bien yo tenía dos reflexiones la primera es que partimos ¿no es cierto? del arte que el arte es destrucción también yo he leído es resistencia pero es el arte es la obra artística en cualquiera de sus medios y es una pregunta más bien para ustedes también porque como que hicimos como el traslapio inmediato del arte a la curatoría como que si fuera la curatoría también es arte y también tiene que cumplir ese rol del arte o exponer el arte con toda su disrupción y es una pregunta que yo tengo porque en el fondo como que se mezcló como que estamos hablando y a mí me parece que hay una cierta diferencia ¿no? eso es lo primero y lo segundo con pregunta de objetivo acabo de ser bien cientista político ¿no? bueno ¿cuál era el objetivo de la curatoría? si uno es bien literal y va al objetivo era mostrar el desarrollo del sistema de arte chileno hegemónico y los grupos marginados ese pareciera que fuera el objetivo yo no sé no tengo conocimiento para evaluarlo lo que sí se logró fue que gracias a la polémica que fue tardía en términos de la exposición estuviéramos hablando y hubiera un grupo que se interesara pero yo no sé si yo tendría que pensar como en otros objetivos que uno le diera como acercar al público al arte y la pregunta es a qué público estamos acercando estamos acercando a todos siempre ha estado esta discusión de que y que me acordé de la discusión de los iluminados de lo que sabemos justamente una gran discusión y está ahí Pierre Bordieu ¿no? con quien en la cultura replican ¿no cierto? las élites estamos replicando otra élite y haciendo un lenguaje que es para los que los que los que saben pero no pensando en acercar a la gente común y corriente sin de buena manera diciéndolo ¿no? que no tiene la formación porque no todo el mundo puede tener formación en arte al arte entonces es como mi pregunta y también después dice bueno se cumplió el rol que decíamos al final como el arte como promotor de las virtudes cívicas no sé entonces yo creo que hay como distintas son más bien preguntas que respuestas que tengo digamos yo creo que un objetivo fundamental de esta conversación es poder irnos con más preguntas que definiciones pero yo creo que sería muy importante tener una información dura que nosotros no estamos manzando y que tiene relación con la cuantificación de cuánta gente ha ido a ver en ese muestro qué públicos han ido a ver qué recepciones han tenido a través de sistemas de código QR o de la CAPTCHA y todo porque hay hay información que claramente allí es vital y que a lo mejor estamos hablando por hablar ¿no? de esa lógica porque si efectivamente ha sido una muestra que ha sido ampliamente aceptada por la gente que la gente ha salido comprendiendo la muestra no es que me gusta o no me gusta como decía Valerino Bozal el punto no es el sentido o el no el gusto es algo muy complejo y que te liga a una memoria muy personal entonces si tú yo ayer en el museo junto con mis alumnitos que estaban ahí ¿no? pasó una pareja de ancianitos que se veía que habían entrado al museo un poco también escapando del frío era una tarde lluviosa vieron cómo estuvo ayer ¿no? y iban caminando y se pararon frente a la obra de Rugendis que era chiquitita y ellos llegan y dicen ¿qué chiquitita es? ¿no? ¿no? ah, perdón ¿cómo no te dices Gonzalo? bien entonces este matrimonio ve la obra de Rugendis que era muy chiquitita y llega la señora y le dice ¿viste? así lavábamos la lavábamos incluyéndose así lavábamos antes las mujeres le dice al esposo y el señor le dice ya cállate vieja le dice no sé qué cosa y se van conversando así súper acoquinados ellos entonces son pequeños signos que a mí me hacen pensar que no tenemos una información clara ¿no? tal vez esto es un balance que vamos a tener de compartirlo el museo por supuesto de hacerlo público cuando la muestra acabe esto está ahora hay un punto que es importante hace algunos años se decidió que el museo nacional de bellas artes fuera gratis ¿ya? eso fue antes de esta muestra y eso marcó un punto de inflexión en que el museo está siempre lleno ¿ya? tiene mucha circulación sobre todo el fin de semana y también a mí me habla un poco del valor de ese edificio o sea tú mismo decías esta pareja de ancianito que quizás huyendo del frío qué sé yo es un edificio hermoso digamos un edificio noble un edificio abierto al público por eso a mí por ejemplo cuando me tocó esta experiencia con el mediador que decía que este edificio había sido hecho de espaldas al pueblo ignorando toda nuestra traición y qué sé yo me hizo mucho ruido porque encontré que era como muy poco respetuoso con gente que dentro de sus limitaciones trató de aportar este lugar para que estuviese abierto al público para que recibiese a la gente etcétera la belleza atrae también ya a mí también me tocó en el museo hace poco una escena simpática pasan hartas cosas en los museos uno podría escribir una novela que vi una pareja como de mediana edad como debajo de la cúpula que se puso como a bailar un vals la mitad de la mañana una cosa bien rara pero cuando yo los miraba sentía que quizás ellos no hubieran hecho eso ponte en la estación de metro o sea había un entorno que los alimentó y lo les dio como esa cosa lúdica digamos entonces por eso yo creo tan importante esta discusión tan importante que vayamos todos y nosotros nos formemos nuestra opinión de las exposiciones de las seis exposiciones que hay hoy día en el Bellas Artes que nosotros leamos por ejemplo los textos que tiene la exposición Luchas por el Arte y decidamos si están son textos abiertos al público informativos o son bastante crípticos y hegemónicos y difíciles de entender etcétera creo que en eso es súper sano que la gente vaya y el museo es gratis pero pero muchos hablan y no han estado ahí digamos entonces yo creo que sobre todo en un mundo académico que se yo que tiene más tiempo para reflexionar y todo es muy importante que estén ahí que vean que evalúen que tiren ideas a través de los medios etcétera es parte como del diálogo democrático en el fondo bueno han salido ideas muy atractivas y muchas la verdad es que me tiga la lengua y por hacer muchas preguntas pero nos queda poco tiempo entonces me gustaría darle la palabra al público tenemos unos 10 15 minutos y sería muy interesante si es que alguien de los asistentes quiere hacer alguna reunión hola gracias muy interesante tengo una reflexión y una pregunta realmente estamos frente a un paradigma porque por un lado hablamos de la curaturía que no debe ser explicada no debe ser sociabilizada y el consenso finalmente termina como debilitando pero por otro lado hablamos de la autonomía o esta autonomía o el poder del curador que puede entenderse como una polarización en el discurso y debilitando un poco la democracia del óleo ¿no? entonces uno podría entender entonces que estamos frente a una función como de administrar una pequeña dictadura en democracia tengo una siguiente pregunta al inicio de la exposición se hablaba sobre la educación y muy enfocada en los niños ¿cierto? de qué manera se incorporan o se les puede dar una asociabilización más en los museos cuando van con sus padres pero el debate que hoy en día estamos o que la polémica que se ha dado hoy está realizada por los adultos entonces me pregunto la siguiente ¿estamos frente a un problema de educación de más de 80 años? ¿que estamos ya nosotros como niños aprendemos algo de un día reclamado? ¿o finalmente estamos frente a una discusión distinta que es sobre la institucionalidad el rol o la visión del Museo de Bienes Arte y no de la muestra misma? ¿tienes un problema? ¿tienes un problema? ¿más? ¿te puedes poner un problema? perfecto bien primero te voy a hacer una sola precisión no hay curaduría si tú no la comunicas no existe no existe esa tendríamos que construir un nuevo concepto ¿no? y sería en sí tal vez una obra de arte pero la curaduría implica siempre una sociabilización ¿cuánto esa curaduría explica en sí los principios a los cuales quiere que el receptor llegue? eso sí se puede mediar ¿no? podemos determinar que puede ser una curaduría muy explícita muy literal y que incluso pueda no ser necesaria ¿no? los cuadros hablan por sí mismos y en un caso contrario en las antípodas una obra muy compleja estoy pensando un artista visual como no sé la Claudia Kemper ¿no? y cuesta comprender alguna de sus ideas ahí claro la curaduría te guía ¿no? es como el farol en medio de la noche pero tampoco está para darte la satisfacción que es una satisfacción que tú debes construir ¿no? eso es lo primero lo segundo creo que has dado en un punto yo creo que estamos hoy en una suerte de pivote ha llegado un momento en el cual ya los medios de comunicación las redes sociales nos tienen todos los museos a mano cualquiera de nosotros hoy día podemos tener todos los museos en nuestro teléfono y puedo tener acercamiento a esas horas mucho más personalizadas que si incluso visitó el museo por lo tanto ya es irrefrenable primero la cultura de imagen a la cual nos enfrentamos y segundo cómo ordenar esas imágenes finalmente un curador es alguien que cuida alguien que ordena por ejemplo ustedes van a una muy buena librería y sienten a diferencia de otras librerías que pueden no ir nunca porque no les gusta que cuando llegan a las de su barrio o su prioridad temática se encuentran como si fuera su biblioteca porque allí ha habido también un trabajo curatorial o sea yo me voy no sé por ejemplo a Metales Pesados o a la nueva ayer estuve en la nueva de la Antártica del MUT y tú sientes que estás en un espacio bello como dice la Elena ¿no? bello y no solo bello en términos arquitectónicos o de diseño sino que porque tienes compañeros que te están mirando como dice Didi Uberman lo que te ve lo que te mira ¿no? es así o sea hay algo allí que está agarrándote entonces hoy día más que nunca necesitamos repensar qué queremos para nuestras nuevas generaciones en su habilitación visual ¿no? hace ya un par de años en Estados Unidos sobre todo se está hablando de la alfabetización visual que no es la alfabetización textual esa ya está prácticamente superada ¿no? es el es el desde pero la alfabetización visual no hoy día los niños de los principales colegios donde tienen los puntajes simses más alto y que en realidad es una muestra como bien de denominador común ¿no? o sea van desde colegios privados ¿no? a colegios liceos y escuelas públicas donde hay muy buenos resultados y tienen una mayor alfabetización visual y se logra descubrir a través de los trabajos que se hacen lenguaje porque los profesores le han pedido que logren sacar de allí metáforas alegorías sin éxito etcétera y luego ese niño traslada traslada lo aprendido y ve una ve una pintura y entonces ah esto es símbolo de ah pero esto es en realidad una alegoría no quiere decir lo que dice dice otra cosa ¿no? pero si yo no enseño eso temprano en un apresto hoy día tenemos esa tarea muy buena tu intervención gracias no es necesario responderlas quizás podríamos abrir preguntas y que una responda y así damos más espacio para preguntas no sé si alguien más una pregunta comentario Fernando quería agregar y bueno muchas gracias por la discusión ha estado la conversación muy interesante pero quería agregar un ingrediente más me parece que quizás de alguna manera lo que estamos conversando y lo que hemos vivido ¿no es cierto? en torno a esta discusión también puede estar reflejando una ausencia de política del estado sobre para qué tenemos museos o quizás una política de estado débil decimos ¿qué es lo que tiene que hacer el Bellas Arte? me parece que ahí hay algo también que en cierta medida puede estar explicando ciertas podríamos decir para mí el Bellas Arte es una suerte de dilema porque ha tenido buenos directores tiene un buen equipo profesional pero al mismo tiempo podemos evidenciar ¿no es cierto? algunas cosas que que bueno que podemos criticar como en todas instituciones pero me parece que más allá de los problemas internos ¿no es cierto? del Bellas Arte o de las situaciones que hemos podido conversar ¿no es cierto? en estos últimos días observo eso una ausencia de política del estado o una política del estado débil bueno yo concuerdo totalmente contigo hoy día hay como una ensalada en términos culturales digamos un charquicán de de distintas figuras que nos habla un poco de esta falta de claridad ¿a qué me refiero? aquí están estos museos que están en el contexto del aparato estatal que dependen directamente que reciben los fondos y que tienen cierta rigidez también en términos de que no se puede sacar los empleados y también han surgido estas corporaciones privadas ¿no es cierto? que son también estatales porque el 80% de los fondos vienen del estado pero tienen directorios como autónomo y funcionan un poco más libremente cosa que puede ser buena o mala ¿no es cierto? ahora tenemos todo el debate sobre el GAM sobre los sueldos del GAM claro ahí hay un tema de un directorio que funcionó un poco solo y que decidió ciertas cosas que eran con la mayor parte eran con fondos públicos en el fondo entonces esto ¿por qué pasa? porque en el fondo todos estos museos que se han creado el Centro Cultural La Moneda y todo no los quieren poner en el paraguas del estado porque sienten que es muy rígido qué sé yo entonces se inventa esta figura y se debilita se desviste al santo también porque en el fondo tienen muchos mayores presupuestos que los propios museos nacionales en el fondo entonces yo creo que eso explica otra arista de esta discusión que en realidad junta muchas cosas porque es desde qué es una curatoría hasta cuál es el rol de un museo nacional a dónde quiere llegar etcétera etcétera que no los tenemos resueltos y yo creo que esta estos como núcleos un poco raros manifiestan eso en el fondo y ha sido bastante desde mi punto de vista mi opinión un poco penoso en el sentido de que los museos nacionales que tienen una tradición importante que a veces tienen empleados súper buenos en la biblioteca nacional y todo se sienten a veces un poco devaluados ante el funcionamiento de estos centros que tienen más libertad que tienen a veces menos cortapisas burocráticas o administrativas etcétera entonces claro es un desafío hacer que funcione esta sinergia y que cada uno cumpla su rol entonces porque si tú piensas quizás la exposición luchas por el arte puede estar en el bellazarte perfectamente pero también podría estar en el centro cultural la moneda y dejar un poco más de espacio a una exhibición de algunos cuadros claves de la colección permanente hoy en día cuando yo fui la última del museo le pregunté al guardia ¿dónde está la colección permanente? y me dijo allá en la colección luchas por el arte y tú entras ahí y eso no es una colección permanente digamos es un ejercicio curatorial subjetivo interesante etcétera pero no es una muestra de colección permanente bien no sé si hay alguna última pregunta o comentario o ahí hola bueno es una lástima que nos hayamos dado vuelta en tanto comentario para llegar al final a la cuestión central digamos y que eso abre otro debate que es la cuestión del por un lado la exposición es un problema el museo es otro pero ahí Elena ha tocado un problema que me ha tocado a mí personalmente padecer que es la distinción entre los organismos del Estado y estas corporaciones yo el problema con el museo o la musealidad chilena porque finalmente tenemos un solo gran museo de bellas artes y el resto tenemos uno solo su estatuto de hecho el Estado es complicado porque lo reduce a demasiado podríamos perfectamente aspirar a tener un instituto nacional de bellas artes autónomo y con un museo con plata y con mucha infraestructura intelectual y mucho más de lo que tiene ya pero al museo le estamos exigiendo como sociedad y esto ha sido una y que apunta a lo que tú señalas la gran debilidad al museo le pedimos cosas que no le corresponden en el fondo el museo de bellas artes en los hechos está haciendo el papel de un museo de bellas artes clásico pero al mismo tiempo desencho de arte contemporáneo y ahí uno dice a ver perdón le corresponde pero eso ha sido así desde desde que Nemesio lo dirigió antes de los 70 y se abrió entonces Nemesio convirtió el museo en una especie de centro cultural porque antes el museo fue dirigido por don Lucho Vargas fue una cosa que nunca se destacó mucho tampoco entonces pero a lo que voy es que padecemos la debilidad estructural del museo y no nos atrevemos a hacer del museo un lugar importante para que cumpla con ese promover la democracia es eso es fortalecer el museo pero al museo le estamos pidiendo cosas que han efectivamente desfigurado su función principal entonces cuando tú dices ¿dónde está la colección permanente? la verdad es que nunca hubo mucha colección permanente y la última y esta es un ensayo para discutir sobre la posibilidad de una colección permanente lo cual te deja te pregunto una cosa yo sé que está súper limitado pero tú ves que el museo tiene una sala mata que estupenda que se yo o sea ¿tú sientes que estos dos roles no se podrían conjugar en el museo? es que es en desmedro un poco lo que tú decías es un poco en desmedro del museo en ese sentido me pongo más convencional y digo sí efectivamente el museo tiene que y creo que lo ha hecho en parte revisar proteger proteger conservar mejor y lo ha hecho su colección en el fondo el museo es su colección sus colecciones el arte contemporáneo no supone colecciones no supone musealidad tampoco entonces son como dos roles son dos velocidades diferentes y eso hace que que la cuestión comunicacional entonces esté diversificada entonces no se aborde ninguna ni la convención ni la tradición ni la experimentación de una manera adecuada y ese es un problema ahora eso es distinto al problema específico de lucha por el arte yo diría que hay un problema cuando Fernando habla de la de la ausencia política de Estado no es que haya una ausencia política de Estado es la política de Estado posible no hay 86 soluciones quizás uno podría esperar que el museo sea mejor manejado y y y y y esperar que sea mejor manejado sería en parte darle más recursos recursos en todos los niveles en todos los niveles ampliación del museo en fin de hecho el museo por Jequieu fue concebido como un palacio delante y una academia de Estado no un museo una academia entonces desde el año 82 se partió el museo en el fondo entonces padecemos un poco esa especie de debilitación fragilización estructural del museo desde el año 82 una una entonces como como recuperar el museo ni siquiera de un problema es un problema de Estado es un problema de estructura de estructura imagínense lo que ha sido complicado de armar el Ministerio de la Cultura no no y y a nadie se atreve a hacer del museo un ente autónomo que podría tener mucho más recursos y y y y claro ha habido una debilitación uno podría echarle la culpa al lago echarle la culpa al lago o sea esta historia que inventó las corporaciones en fin y todo efectivamente al final se ha traducido en una fragilización del rol del Estado y eso es así entonces los ocho no cumplen con el trabajo de crítica museal porque no lo son son lugares de espectáculo con todo respeto a la palabra espectáculo pero son centros de arte contemporáneo ahora el museo debiera combinar como ustedes dicen o sea si ya tiene que combinar curatorías al interior de su propia noción tradicional imagínense lo que es combinar una función contemporánea de experimentación con una función clásica y conservadora de preservación la preservación y la conservación pueden tener momentos rupturas efectivamente y eso son discutibles ya ok eso quería decir o sea es complicado no es y perdón no se va a resolver no 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 tiene no no se va a resolver no ni una esperanza lo otro es que yo perdona que monopolice es que la pregunta que hacías tú esta cuestión ha estado expuesta a 18 meses y recién saltó si ¿por qué? ¿porque los medios lo hicieron? yo no no interpretaría tanto eso como como una una cosa de los medios sino que creo que hubo creo que hubo un momento de agresión política básica que explica la cuestión de contribuye o no contribuye al al diálogo democrático ¿eh? Pablo Dittborn todo esto a mi juicio empezó acuérdense bien Pablo Dittborn en una fiesta y en una habría dicho algo que replica en una entrevista de radio y muy jocosamente bueno uno le da duro a la política cultural del gobierno obvio ya le da duro a todo está muy decepcionado pum y dice y además imagínense lucha por el arte entonces y dice una palabra fatal dice no 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 dice algo peor dice esto es la despachonalización de la historia del arte y eso seamos maldadosos Pablo Dittborn tiene un pasado mapu el mapu en los partidos de la escena es el que más ligación estructural tiene con la oligarquía hablemos de una oligarquía histórica por lo tanto un mapu sabe cómo humillar a la oligarquía y el tipo dice esto es la despachonalización en el fondo dice la curadora hizo algo así como la reforma agraria en la historia del arte y eso yo creo que a la Cecilia Valdé la hizo estallar esa es mi lectura así y ahí empezó el asunto crítico digamos el tema de los marcos pero ambiguo pero ambiguo pero ambiguo pero ambiguo pero medio ambiguo pero medio yo creo que la cuestión de los marcos ahora es efectivamente apoya la hipótesis de la despachonalización el sacar los marcos en el fondo es efectivamente desmadrar desmadrar el patrimonio en fin ese es un problema político es ahí donde me parece que la discusión es más concreta porque todo lo que ustedes han dicho es razonable súper razonable sí pero no va al punto el punto es mucho más político el punto es mucho más político y no tiene no favorece el debate sino que polariza yo creo que polarizó todo esta cuestión y no tiene ahora está bien que se polarizó pero yo creo que hay una pregunta interesante porque como esta exposición está hace dos años hace el año pasado la Claudia Campaña que es una académica bastante respetada de historia del arte escribió un texto bastante crítico sobre el hecho sobre la lucha por el arte digamos pero no tuvo mayor repercusión pero era historiográfico porque era historiográfico quedó en un marco que ni siquiera fue muy crítico lo de la Claudia yo diría que era cool cool y ni siquiera y no y esto va a estar hasta diciembre o sea en el fondo y el problema que se le va a plantear el museo en el fondo es como el museo está paranoico y el estado es paranoico de los medios tampoco lo tomó yo creo de manera muy adecuada ahora hay una cuestión que me parece clave lo que tú dices Maca es que no hay curatoría sin comunicación y creo que aquí no hubo ninguna es decir que a lo mejor incluso desde el propio museo en este año entero han dejado que esté colgada sin que nadie diga nada y que pase a piola y que se termine ¿me entiende? pero sabes que ha tenido mucha reedición porque la verdad es que esto cuando cuando uno lee los textos de Muro siempre está la sugerencia de pinchar el QR para que tú articules que se supone lo que es sí, yo sé que no no basta sí, yo sé pero al final eso es lo que decía también la Elena de pensar cuál podría ser nuestra colección permanente qué es lo que debería que hará adentro o no qué es lo que tiene que salir pero mira, yo te agradezco que hayas puesto este tema al final del debate ¿no? porque yo creo que Oxigena hemos estado hablando temas tremendamente interesantes e importantes pero hiciste como un despich ¿no? así abriste como la botella ¿no? y yo te lo agradezco esto que se señalaba sobre sacar los marcos ¿no? yo creo que esa lectura que tú la has hecho perfecto es una lectura que es completamente alegórica que la mayoría de la gente no la sabe no la ve no logra esa lectura se queda solamente con la muestra ¿no? lo que aparece en los QR aquellos que quieren ir un poquito más o que tienen la vocación artística algunos profesores etcétera pero no se hace esa lectura alegórica entonces terminamos siempre hablando entre un grupo pequeño pero eso es como es un poco inevitable y de repente puede ser bueno que ocurra hablar en el fondo los públicos también son dinámicos pero la cuestión de comunicación efectivamente es más grave aún porque sabes que la percepción de mucha gente que no va mucho al museo y que le encanta ir pasa casi desapercibida y por último acepta la dictadura curatorial esto es lo que bueno ya 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 veremos otra cosa yo hago clase todavía y una alumna muy ingenuamente me dijo oiga profe yo acabo de leer el texto me parece muy entretenido ok pero una cosa es el texto del catálogo otra cosa es la exposición yo creo que hay que hacer justicia a eso el catálogo me parece muy lamentable en el sentido que parece ser el catálogo de una ponencia de un coloquio no el catálogo de una exposición compleja y ahí hay una falta pero pero una alumna me dice oiga yo puedo aceptar la hipótesis del texto y no entiendo cuál ha sido la necesidad de sacarle los marcos y eso me pareció una buena pregunta no vio la necesidad que ocurriera entonces y por qué el otro tuvo la necesidad de hacerlo entonces ahí por qué tuvo la necesidad de hacerlo efectivamente no fue y no fue una provocación fue mucho más que una provocación y eso se junta con lo que dice Pablo al comienzo si se despachonalizó no pero es que el problema es que el museo de Yasarte se despachonalizó desde el año 1920 entonces uno podría decir oye llegamos ya a toda esta decadencia y es irremontable es irremontable ahora con algunos momentos claro uno que aprecia la colección dice pucha qué sería podríamos hacer un gran concurso cuál sería la colección permanente o sea cuáles son los 25 cuadros que tienen que estar y eso creo que sería buenísimo porque obliga a decir bueno yo después de esta exposición me bajó una tirria con chaval en su lapuelva que no te digo y por otro lado encontré que don Pedro Lira queda extraordinariamente bien a tal punto que desmonta en parte lo que dice la gloria en el fondo está bien pero por otro lado discúlpeme que les diga una cosa la gloria que es además ex alumna de la universidad dice hace una cosa que es muy maldadosa dice mira voy a hacer un texto entonces voy a hablar de cosas que no hemos hablado ya uno pero introduce una distinción muy interesante entre artista viajero y artista migrante en el fondo artista viajero son los ches europeos y los migrantes bueno son los ecuatorianos peruanos y el argentino mulato que vinieron después y claro hicieron ocho mercados y bajaron los precios cosa que nadie había dicho y que está es evidente que están ahí en todas las exposiciones estudios que se han hecho de pintura del siglo XIX ok pero después dice ah nadie ha hablado de los artistas pobres es decir de los artistas de la generación del XVI que efectivamente en términos sociológicos son los primeros pobres de la historia del arte también bueno y que curiosamente o no son anarquistas bueno conclusión y tercero las mujeres pero que ahí hay un hecho de recuperación muy interesante que es las mujeres intelectuales que escribían en la época no solamente las artistas entonces en ese sentido el texto es una cosa y me parece muy interesante y el de Eva Cancino mete con la la historia sucia entre comillas de las colecciones y todo museo tiene una historia sucia de colecciones todas las historias de las colecciones son un poquito sucias es decir tienen ruido obedecen al obvio obedecen a en fin nunca nunca una colección es que alguien la piensa y dice necesitamos comprar esto y broma no no las colecciones son mucho más enchatenidas en su historia bueno pero ese es el catálogo está bien pero más me parece a mí un texto de ponencia de un coloquio pero la exposición misma a mí me ha parecido mucho más rica en todas las contradicciones que ustedes señalan por lo que da a pensar y por lo que da a pensar efectivamente o polariza y toca cuestiones que son sobre heridas simbólicas chilenas que permanecen muy abiertas y eso y eso yo lo encuentro chuta súper delicado súper delicado súper delicado porque no porque porque te das cuenta de la dimensión del del daño que tenemos y que portamos con nosotros desde Eduardo Freymontal van adelante si va a terminar súper corto no que yo encuentro que ese ejercicio que decías tú de cuáles son los 25 cuadros que debieran estar sí o sí nosotros en el Mercurio algo hicimos y también se generó y falta caro con sus amacue bueno en fin pero tiene que ver también con algo que escribió Emilio de la Cerda que yo creo que fue bonito que decía que la gente también habla de este tema porque un poco lo siente suyo y porque hay un cariño por la colección y porque también es bonito que en un país hay como una vivencia común bueno como que todos tenemos nosotros en nuestra época que nos llevaban y veíamos la pela del mercader con esta mujer de Nua o la carta que escondía que se yo la mujer de Pedro Lira entonces ese también es un ámbito interesante o sea cuáles son como las pinturas que conforman la memoria colectiva de nuestra historia así como en Estados Unidos está este cuadro famoso de la brisa que es como una imagen de esta que se yo creo que como en las universidades o en alguna asignatura sería interesante hacer ese trabajo digamos porque claro por ejemplo en esta exposición se critica que no hay ningún valenzuela llano que es como el gran paisajista chileno en el fondo entonces en todo claro entonces en todo el museo hoy día uno no puede ver una obra de un paisaje digamos de la colección permanente oye así como corolario nomás por lo menos hablo solo por mí creo que es muy importante que la prensa que tiene también una injerencia tremendamente vital en activar estas reflexiones es lo que decía justo generar preguntas más que establecer sentencias porque cuando si a mí me dicen ¿por qué habrán sacado los cuadros los marcos de los cuadros es muy distinto que me digan los marcos fueron sacados por esto cuando yo cancelo toda posibilidad de establecer una reflexión que me incluye dentro de este proyecto que también es el proyecto de la identidad nacional yo también soy parte el museo de bellas artes es mío también entonces yo puedo poner en discusión otras temáticas que son de mayor altura y de mayor alcance entonces con eso yo cierro muchos el museo no dorpó el mensaje no se preocupe ya lo hizo como para hacer la moneda eso en el mismo momento yo me digo la historia de cada mensaje pero si tú lees exactamente como en el mismo momento Ahora, ojo que piensa que hay gente que va una vez a su vida, también eso es cuando van al colegio. Pero más o más, oye, que el primero siempre fue lo que paseamos. Fue conseguido como medio cartel. O sea, fue conseguido en la producción de espacio. Y es un jardín. Y las sillas blancas son una cita a la silla que había en el 1910 cuando era un inverso. Un inverso. Pero, en este tiempo, con esta magnífica pasión de limitar que se ve llevado, que es en el fondo para que uno se paseara mirando en el medio del follo. si en el fondo que él entiende suya y suya, no sé es cuando va a ser la sangre que viviente muchas gracias muchas gracias y bueno un próximo